Este viernes ante los tuzos del Pachuca, los zorros del Atlas se juegan su pase a la fiesta grande del fútbol mexicano. Tras un fin de semana de descanso, preparan ya el partido más importante de la temporada. El técnico del Atlas José Guadalupe Cruz trabajó con diferentes parados para aprovechar las diversas características del plantel rojinegro.